Esos privilegios que tú pareces defender implícitamente en el concepto que estás manejando... No, no, es que es acción democrática, perdón, bueno, la pregunta es para salvarme, la pregunta es para salvar... Todo el discurso, en todo el discurso de acción democrática, es un partido policlacista. ¿Cómo? ¿Es un partido policlacista? Desengáñense, Bolívar puede llegar a valer 10 mil por dólar, 100 mil por dólar con el peso argentino, si nuestros gobernantes persisten en el camino equivocado que han traído. Eso es lo que se llama guerra social. ¿Dónde estás? Mira, tú no debías presentarlo en televisión. ¿Por qué? Porque yo... ¡Con bandera! ¡Tatatata! ¡Tatata! 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 El 8 de mayo de 1924, fue una periodista, promotora del arte y fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el cual llevaba su nombre. Hija de Nahum Inver y de Ana Baru, llegó a Venezuela en 1930, mientras su familia buscaba mejorar su precaria situación económica. Sin embargo, sus padres le brindaron una buena educación tanto a ella como a su hermana Lía. Sí, Lía Inver de Coronil era hermana de Sofía y fue la primera mujer en obtener un título de medicina en Venezuela. Aunque otras versiones afirman de que Sara Vendallán sería la primera mujer en graduarse de medicina en Venezuela. Pero de Lía Inver de Coronil y de Sara Vendallán hablaremos en otros videos. Sofía fue una aventajada estudiante en la escuela y en el bachillerato. Durante los años 40, estudió tres años de medicina en la Universidad de los Andes, antes de retirarse y volver a Caracas. Ya en Caracas, realizó diversas publicaciones nacionales e internacionales y colaboró en varios artículos de periódicos y revistas en Venezuela, México. Colombia y Argentina, por más de 50 años. En 1944, se casó con el escritor y político venezolano Guillermo Meneses, quien era el autor de relatos tales como La balandra Isabel llegó esta tarde y La mano junto al muro. Y también por ser diplomático, procurador del estado Miranda y juez durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. El matrimonio, Meneses Inver, viaja para Europa en una asignación especial para el gobierno de Pérez Jiménez. Sofía, al llegar a Venezuela, se divorcia de Guillermo y se casa con quien sería su segundo esposo, el periodista Carlos Rangel. Carlos Enrique Rangel Guevara, hijo de Magdalena Guevara Hermoso y José Antonio Rangel Váez. Nació en Caracas el 17 de septiembre de 1929. Fue un periodista intelectual, académico y diplomático venezolano. Sus estudios de primaria y bachillerato los hizo en la ciudad de Caracas, Pero toda su educación superior la realizó en los Estados Unidos y Europa. Carlos se graduó como baccalaureate en el Berk College y obtuvo el Certificate de Studies en la Universidad de la Sorbona, ubicada en Francia. Para luego cursar un máster en la Universidad de Nueva York, ya de regreso en Venezuela. Después de la caída de Pérez Jiménez, es designado por la Junta de Gobierno como secretario de la Embajada de Venezuela en Bélgica. De regreso en Venezuela nuevamente, es elegido por el Partido Acción Democrática como concejal del Distrito Capital. Luego se encargaría de la dirección de la revista Momento. Y por tres años se ocuparía de la Cátedra de Periodismo de Opinión en la Universidad Central de Venezuela. Al igual que Sofía Inver, él tendría también cuatro hijos de su primer matrimonio con Bárbara Berling. Durante los años 60, se destaca como modelador del programa Frente a la Prensa. Luego de su divorcio, se casaría con su segunda esposa, Sofía Inver. Ambos comenzarían un programa matutino maratónico llamado Buenos Días, transmitido por la cadena televisiva Benevisión. Pero su obra, más importante, la constituirían sus libros, Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, publicado en 1976. Y su segunda obra, titulada El Tercer Mundismo, publicada en 1982. Por eso el libro se llama Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario. El revolucionario marxista, digamos encarnado en Che Guevara, es el profeta, el Cristo, mediante quien se va a lograr la salvación. Ambas traducidas a los idiomas inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Su agudeza y brillantez en el planteamiento de sus argumentos ya advertían a Venezuela y a Latinoamérica sobre la llegada del socialismo. Donde quiera, las empresas del Estado pierden dinero. En los países comunistas, que es donde el socialismo está, en su estado perfecto. Donde el Estado es dueño de todo. La bajísima productividad de las empresas del Estado y de la agricultura que también es el Estado. Es lo que causa esos bajísimos niveles de vida y esa escasez permanente y esa desesperación de la gente por hoy. Y también sobre las ideas neoliberales. No persistir en los errores que hemos cometido. Desmantelar ese capitalismo de Estado. ¿Cómo hacerlo? Es un problema. Yo voy a dar una idea aquí que no es siquiera muy notable. Denle esas empresas a sus trabajadores. Desconfían de ellos, ustedes, que dicen amarlos. Denle ciudad a sus trabajadores. Denle ver algo a sus trabajadores. Y un poquito de capital de trabajo y ver qué pasa después de un año. Y si no, que ellos verán qué hacen, con quién se asocian, cómo la venden o quiebran. Esa es una vía para comenzar a desmantelar al Estado. Regalémosle a las empresas del Estado, a los trabajadores que están empleados en ellas y vamos a ver qué pasa. El 15 de enero de 1988, a sus 58 años de edad, Carlos Rangel decide quitarse la vida, propinándose un certero disparo en la boca. El periodismo venezolano se encuentra de luto por la pérdida irreparable de uno de los más fieles representantes de la libertad de expresión en nuestro país, Carlos Rangel. Muchas fueron las versiones que se tejieron alrededor de este trágico hecho. Algunas de ellas indican que se quitó la vida en el baño de su casa. Otras que se quitó la vida en el estudio ubicado en la misma. Se dice que el hijo mayor de Sofía Inver fue el que halló el cadáver de Carlos. Y que el mismísimo presidente de la república, Jaime Lucinchi, habría sido el doctor que realizó el levantamiento del cadáver de Carlos Rangel. También se dice que Sofía Inver, aún con el cadáver de su esposo tendido en su casa, se dirigió a Benevisión a realizar su programa matutino con total normalidad, como si no hubiese pasado nada. El tiempo pasó y Sofía se mantuvo escribiendo para periódicos como El Nacional, El Universal, Últimas Noticias y El Diario 2001. Mientras que en la radio conducía un programa llamado La Venezuela Posible. En la televisión seguía con un programa llamado Solo con Sofía, transmitido por la extinta televisora CMT Canal 51. Durante casi 30 años estuvo al frente del Museo de Arte Contemporáneo. Su obra se vería manchada cuando entre los años 2002 y 2003 un total de 14 obras valoradas en 500 mil dólares desaparecieron de las bóvedas del museo. Ya para el año 2006 sería destituida del cargo por órdenes del expresidente Hugo Chávez. El 20 de febrero del 2017 fallece en la ciudad de Caracas a los 92 años de edad Sofía Inver Barú. El 20 de febrero del 2017 fallece en la ciudad de Caracas a los 22 años de edad Sofía Inver Barú. El 20 de febrero del 2017 fallece en la ciudad de Caracas a los 22 años de edad Sofía Inver Barú. Bueno mi gente aquí estamos en la tumba de Carlos Rangel Periodista Y de su esposa Sofía Invert La cual nació el 8 de mayo de 1924 Y falleció el 20 de febrero del 2017 Música Música